A correr Aguirre, que buena pelota de Gómez, antes recalde, aquí se viene Aguirre, va Brian, amaga Brian, preparen, apunten, Brian otra vez, va Brian, GOOOOOL, 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 GOOOOOL de Newell, deja seguir el árbitro, va para Blondel, abierto Ceballos, Cavani solo por atrás, mete en el centro Ceballos, Cavani para atrás, GOOOOOL, y llegó el primero de Cavani, GOOOOOL, de boca, de boca, de boca, del Ceneise, de Cavani, de Cavani, y frente hacia adentro, señoras y señores, que lindo centro, le metió Ceballos, GOOOOOL de Cavani, y gritan Uruguay, Uruguayos, señoras y señores, GOOOOOL de Cavani, boca, 2, Platense, 0, lo hizo Cavani, 2 a 0, buena bola, viene para Ocampo, Ocampo mete al centro, no podía Pelegrino, llegará el remate al arco, pero sí, al arco, GOOOOOL, 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 lazo de Borgantini, que latigazo de Zurda, tremendo, tremendo el lateral derecho, llegó, rebote, le da fuerte al arco. X Fernández, Sarachi, va X Fernández, buena salida de boca, viene Cavani, tocó de primera, va para Medina, la mete para Ceballos, muy buena, va Ceballos, va Ceballos, GOOOOOL, 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 GOOOOOL de Boca, de Boca, de Boca, de Boca, golazo, gran jugada, señoras y señores, definición estupenda de Ceballos, minuto 29, gana Boca, Boca 1, Platense 0, qué jugada hizo Boca desde el fondo, una maravilla, gana Boca para 1 a 0, golazo de Ceballos, todo genial, todo suyo, Batía Bustomilla, golazo de Boca. A Boca, ya le sirivers 51, para X Fernández, Benedetta rápido, de primera, al arco, sí, Medina, al arco, golazo, GOOOOOL, Golazo de Boca De Boca, de Boca de Medina Qué golazo señores y señores La colgó del ángulo En el final del partido Minuto 49 para cerrar el partido Lo hace Medina Uno de los mejores de Boca siempre Medina siempre Golazo al arco señores y señores Lo gana Boca, lo gana 3 a 1 Golazo de Medina